No te pierdas este próximo fin de semana el top 9 de tu música porque venimos cargados de muchos premios y sorpresas. No se lo pueden perder porque vamos a estar pasando los TikTok de esta semana. Y recuerden sintonizarnos en el top 9 de tu música sábados y domingos a las 7pm. Aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!